Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Parques. Una nueva edición como todos los jueves de 18 a 19 horas por Ecomedios AM1220. Y todas las plataformas de esta radio que ya nos alberga desde hace, bueno, tres años, un poco más de tres años porque estamos transitando el cuarto ciclo de Conexión Parques. Les habla Lía Gelfi y les presento a Alejandro Winokur, mi compañero de conducción en este programa que tanto nos gusta hacer. Pero buenas tardes, Alejandro. Hola Lía, buenas tardes y buenas tardes a todos. Me gusta porque en cada programa tenemos que volver a pensar hace cuánto que estamos. Sí, sí, sí. Yo lo tengo claro, pero bueno, a veces... Claro, por eso, ok. Si lo digo rápido me puedo llegar a equivocar. Pero bueno, no queremos que pase el tiempo al final. Hoy tenemos, bueno, mucha información. Tenemos dos entrevistas importantes. Vamos a hablar con una empresa que está radicada en un parque industrial en pleno corazón agroindustrial. Vamos a tener a nuestro colega y amigo Carlos Montarse para esta entrevista. También vamos a tener a uno de los referentes del Real Estate, también a la gente de Adrián Mercado, con una propuesta que están lanzando y nos van a contar, bueno, esta propuesta en qué consiste. Y por supuesto, mucha más información como, por ejemplo, los breves de parques que te cuento. ¿Te cuento? Sí, contame, por favor. Quedó inaugurada una de las obras más emblemáticas de Río Negro en materia de parques, la del Parque Productivo Tecnológico e Industrial de Bariloche. Por otro lado, APIA y VICE se reunieron para potenciar la línea de leasing inmobiliario a fin de que cada vez más pymes se radiquen en parques industriales. Y el equipo municipal de Gualeguaychú, en el marco del régimen de promoción que posee la provincia, acompañó las tareas en el nuevo Parque de Industrias Secas. Estas y otras entrevistas, digamos, información sobre parques de Puerto Madryn, Villa María y Lanús vamos a tener en nuestros breves de parques que en la medida que vayamos pudiendo tener tiempo las vamos a contar. Excelente. ¿Vos qué tenés por ahí? A ver, una noticia así, rapidita. Newmark está lanzando el nuevo informe, es decir, de la Miscalía de Real Estate Industrial y Logístico. Y en principio me parece una buena noticia como para contarles que los números que están dando este trimestre convalidan y consolidan la mejora que se viene viendo en los últimos seis meses. Donde vamos a poder ver no solo que los precios se mantienen y algunos están empezando a recuperar su precio, su costo, su valor, por así decirlo. Y, por otro lado, las vacancias continúan disminuyendo. Quiere decir que sigue habiendo empresas que están ocupando espacios. Bien, bien. Es una muy buena noticia para consolidar. En cuanto esté, supongo que nos vas a compartir todos esos datos, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y ya está con nosotros Carlos Montarse. Buenas tardes, Carlos Lía Gelfi, Alejandro Winokur. Te damos la bienvenida de una vez más. Hola Lía, hola Alejandro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Arrancando un programa que tiene, evidentemente, muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Tiene mucha información y poco tiempo porque una hora nos queda cortito y a nosotros nos gusta charlar sobre todos estos temas. Y la audiencia cada vez más nos sigue, nos pregunta, se escucha y, bueno, replicamos por todos lados lo que sale acá. Así que eso también es muy importante. Hasta en la radiodelcampo.com. Hasta, hasta en la radio del campo. Sí. A ver, ¿dónde está? La radio... ¿Dónde estás en este momento? Ah, ¿Carlos? Sí. No sé si está en el campo. ¿No estás en el campo? No, no estoy en el campo, no, 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 no. Ah, no, no. Hoy está en el cemento, hoy está en el cemento y, bueno, en la radiodelcampo.com, este programa se repite los viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 14 y a las 22, si no me equivoco, algo así. Si no, en nuestro Instagram, Conexión Parques Oficial, está toda la información. Carlos. Conexión Parques a las 13, a las 14, puede ser. A las 14. El sábado, exactamente. Bien, y a las 21 a 30. Totalmente, ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, Carlos, hoy vamos a charlar con una empresa que está radicada en el Parque Industrial Las Parejas y que le vamos a preguntar, además, si ha tenido que ver con la conformación de este parque, porque es una PYME que ya creció mucho y que nació, es de las parejas, que es Apache. Así que... Así que... ¿Cuáles son todos los beneficios de estar en este parque? ¿Qué te parece? Claro, y cómo es, cómo es este parque. Yo estuve investigando un poquito, vos lo conocés, pero yo no. Sí, sí. Cómo eran las parejas, porque realmente es, digamos, el parque industrial entiendo que es muy, muy importante, es como la capital de la maquinaria agrícola, pero las parejas en sí no es una localidad muy grande. Tiene 285 kilómetros cuadrados, no sé si querés vos dar información. No, 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 quería decirte que toda esa zona en Santa Fe, Las Parejas, Armstrong, El Trébol, todas esas localidades que hay en la zona, es una zona absolutamente agroindustrial. ¿Por qué? Porque ahí están radicadas todas las fábricas de maquinaria agrícola. Pero cuando uno dice maquinaria agrícola, habla de eso, uno piensa en una sembradora. Pero esa sembradora lleva engranajes, enganches, tolvas, un montón de cosas que están en una fábrica aparte. Y estas fábricas, como Apache, se convierten prácticamente en ensambladoras. Claro. De todas esas partes que compra. Entonces, todas estas ciudades o pueblitos viven prácticamente de los parques industriales o de estas agroindustrias. Sí, Las Parejas tiene una población que supera apenas los 12.000 habitantes en el censo del 2010. Vamos a ver este año si ha crecido con la expansión de la maquinaria agrícola o no. Veremos cómo da el censo de este año. Sí, siempre se están quejando, yo he hablado con varios industriales de la zona, que no consiguen mano de obra. Es lamentable decirlo, pero no consiguen mano de obra en las propias ciudades. Y algunos, algunos lo que hacen es conseguir, se ha convertido en un bien preciado. Y prácticamente es como que, estaría mal decirlo así, pero se roban entre las empresas los operarios que están capacitados. A pesar de eso, hay una, esto es en Salto, es en otra ciudad que está lejos de Santa Fe, pero que él tiene un propio plan de capacitación, que es Néstor Sestari. Entonces, digo, hay empresas que se preocupan hasta por lo social de la ciudad. Claro, claro. Y qué bueno sería irse a vivir a las parejas, ¿no? Porque con tanta gente que necesita trabajo, claro, radicarse y capacitarse y trabajar en las parejas es genial. Sí, y me imagino que porcentaje, perdón. Hoy hablaba grabando el programa del sábado con unos muchachos del Grupo Son el Cerro, que se dedican a gestionar empresas desde lo administrativo, yo me estoy escuchando en la vuelta, y me decía que ellos tienen cualquier cantidad de pedidos de gente para las administraciones, y no consiguen. Bueno, bueno, acá ojalá este programa lo escuche mucha gente que está pensando en un cambio de vida y necesite trabajar, y bueno, que mire también estas poblaciones, porque es la forma también de desarrollar el país. Carlos, Alejandro, tenemos ya en línea a nuestro entrevistado, a Carlos Castellani, titular de Apache. Buenas tardes, Carlos. Lía Guelfi lo saluda. Buenas tardes, Diagel, ¿qué tal? Encantó de saludarla. Igualmente, muchísimas gracias por esta entrevista, y estábamos justamente hablando con Carlos Montarcé, con Alejandro Winokun, mis compañeros de programa, sobre lo que eran las parejas. Sí, las parejas, bueno, saludo a Montarcé y amigos de allí, que hace tanto tiempo también que están siempre en la lucha con esto, y siempre tratando de destacar lo bueno y lo productivo. Sí, las parejas las van a estar orgullosos porque fue en la década del 60, 70, nominada como el pueblo más industrial de Sudamérica en relación a los habitantes que tenía. Tenía 6.000 habitantes, y la verdad que hay muchos emprendedores que hacían en pequeños galpones sus emprendimientos, que venían de una fábrica muy importante como La Punca, que hoy no está, pero que dejó la semilla, y realmente hay decenas y decenas de fábricas en las parejas. Hoy es también la región, también Astro, La Rosa, Cacilda, que antes no había. Pero así fue, las parejas, y bueno. Y en esos años que menciona, es cuando nació el Parque Industrial Las Parejas, o Centro Industrial, no sé específicamente cómo lo llaman, pero para mí, digamos, sería el Parque Industrial, ¿verdad? Claro, el área industrial, que a veces le decimos el Parque Industrial, que ahora ya se duplicó porque en la Ruta 178 se hizo en la parte oeste, y ahora se ha desarrollado también la parte este, y ahora mismo también se han comprado otros terrenos, otras tierras, para hacer, digamos, para diagramar el avance de los parques industriales, la ampliación, que ya vinieron dos o tres ampliaciones del Parque Industrial, y también para casas, porque el fenómeno de las parejas también es que trae gente de afuera, de otros lugares, y entonces muchas veces faltan viviendas, y se están desarrollando también y comprando terrenos, las empresas compramos también y después se sortean entre los trabajadores de las empresas, y bueno, eso nos da un buen resultado en ese sentido, porque siempre hay una buena unión entre trabajadores y también empresarios, dueños de pequeñas y medianas empresas, y en las épocas malas muchas veces nos apoyaron, tuvieron de todo, nosotros ya tenemos en Apache 65 años de vida, y también malas y buenas, en los momentos malos tuvimos el apoyo, y en los momentos buenos han podido crecer, ya sea con una casita, con un automóvil, o mejorando un poco su estando de vida, y bueno, ya nosotros decimos que es una familia, el segundo hogar, el lugar de trabajo, nosotros tenemos más de 220 personas trabajando, más en una fundición que está a tres cuadras, otras 30 personas más, y la verdad que estamos contentos porque todos nos compenetramos, tenemos virtudes y defectos, pero la verdad que logramos conformar una especie de familia, donde tenemos por lo menos la ambición de permanecer en el rubro, de seguir creciendo, de seguir identificándonos, sabemos que uno es lo que hacemos, lo que vendemos, en este caso nosotros sembradoras, las sembradoras realmente se han tecnificado muchísimo, tenemos una de aquella época donde tenía siete surcos, cinco surcos de 70 centímetros, son tres metros y medio, y ahora las máquinas tienen 24 metros, antes pesaban 700 kilómetros, antes eran 14.000, 15.000, por el fenómeno de la siembra directa en la Argentina, y un poco como resumen es la conservación del suelo y de la humedad, entonces pasa a ser la máquina más importante, las sembradoras en la siembra directa, nosotros hacemos eso, exportamos también, y bueno, yo a lo mejor me fui, pero usted me habló de los parques. No, 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 después sí queríamos hablar, por supuesto también de Apache, de hecho, Carlos Montarcy, ¿querías hacer una pregunta? Sí, gracias Lía, ¿cómo estás Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal Carlito? Bien, bien, me encantado de saludar. Muy bien. Nada, yo le decía hoy a Lía en la presentación, y a ver, el rol social que cumplen las empresas fabricantes de maquinaria agrícola también, porque son el motor del pueblo, ¿no? Exactamente. Y que no solamente fabrican una sembradora, como en el caso de ustedes, estas que presentaron, este monstruo que presentaron en Expo Agro, las 99.000, que es realmente imponente, sino que alrededor de ustedes hay un montón de fábricas, chiquititas, más chiquitas, que les proveen elementos. Las agropartes, las de agropartes, por ejemplo, de cilindros, de resortes, bueno, todo tipo de productos que uno necesita, los terceros, tanto de la localidad como de localidades vecinas, digamos, donde, bueno, la generación de trabajo también es importante. Ahora se viene agroactiva, Carlos, entre Armstrong y las parejas, en junio, que es un poco la segunda después de Expo Agro, de la cual nosotros no podemos faltar, y muchos también es un poco la fiesta entre la gente del campo y de la industria, que uno va a ver las novedades, y otro vamos a presentar también las novedades, y lo que pudimos desarrollar. Y, bueno, eso nos da una tranquilidad de estar siendo necesario. Yo creo que uno tiene que sentirse necesario en cuanto al producto, que también tiene un precio, que tiene que estar una cosa que sea normal, y para poder exportar y ganar divisas también, que un poco lo hace el agro, es el sector, nosotros decimos que estamos contentos siempre de ser proveedores del agro, porque el sector es más exitoso, que produce más divisas para el país, pero nosotros, fabricantes de maquinaria agrícola, que a lo mejor se exporta el 10, 15%, también obtenemos divisas, porque se importa muy poco, por lo menos en estos rubros. En cambio, en los automóviles, sabemos que siempre hay muchas autopartes, y muchas veces también en otros productos agrícolas, como tractores, salvo Pauli, que tiene también producción nacional, son importados, y las cosechadoras también, salvo ahora Basaria está de nuevo en camino, en Firmat, y bueno, y mucho ayudan también las partes industriales, también de Firmat, de Reconquista, de Resistencia, de Santa Fe, de Venado Póra, Claro, porque yo leía que están, trabajan en sinergia, tienen como un trabajo en sinergia, todos los parques de esa zona. Además, se agrupan los servicios en un parque industrial, cuando se hace uno más eficiente, pero también se salen, un poco emigran las fábricas del pueblo, de la ciudad, que también a veces es un poco pernicioso para los que están al lado, ¿no? Claro. Entonces, se va ubicando mejor, y bueno, saludablemente, un poco más en las afueras de la ciudad, y en el parque industrial, que genera eso, ¿no? Servicios, que podemos ser usados, que también se puede ser más competitivo, en ese sentido, tener en conjunto los servicios, y bueno, y tener también, por ejemplo, contactos con CIDET, o con muchas organizaciones que tratan de la industria, de la mecanización y tecnificación de la industria, con lo cual eso también resulta ser muy importante. Claro, ustedes se imaginan que como Apache fueron de los primeros industriales de las parejas en colaborar en el armado de este parque allá en los inicios, y lo han visto crecer a lo largo de todas estas décadas. Ahora, ¿hay algo que necesitaría implementarse para poder potenciar y mejorar este desarrollo de parques industriales en la zona, o en general en la provincia? Sí, la verdad que las escuelas técnicas, por ejemplo, son muy importantes. Nosotros siempre hablamos de las escuelas técnicas, porque es lo que necesitamos. A veces ocurre el fenómeno de que la industria busca operarios, pero operarios calificados o tecnificados, y hay gente que busca trabajo, pero que a lo mejor las máquinas son diferentes, necesitan también una cierta sapiencia, y las escuelas técnicas son un poco del vehículo como para intermediar en eso. Nosotros tenemos que ir a una escuela técnica, y por supuesto tratamos de que eso perspire, y hemos sido padrinos también de otras, donde nosotros tenemos concesionarios, y que sabemos que es algo importante para la industria, y para la mano de obra que pueda, de alguna manera, ser utilizada. Ajá. En este momento también, bueno, hay muchas mujeres, no solo en la administración, sino también se van integrando en este nuevo tiempo. Nosotros estamos incorporando algunas soldadoras mujeres, en ese sentido. Y bueno, la verdad que los trabajos son cada vez más también de un cierto nivel de poder estar, digamos, trabajando un poco cómodamente. Claro, ¿la escuela técnica está dentro del parque, o está en la localidad y hacen sinergia? No, la escuela técnica está en la localidad, pero bueno, es muy útil para tener una salida laboral. Por supuesto. Para los chicos y chicas que están interesados, para generar todo eso. Y también en conexión con nosotros, con los directores, con que a veces se necesita algo, también ahí podemos estar presentes. Sí, 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 como digo, los parques industriales y el consorcio de industriales que lo conforman son un actor más en la sociedad importantísimo. Así que fundamental. Respecto a los temas impositivos, ¿hay algún cambio o de beneficios para radicarse dentro del parque industrial? Sobre todo con estas ampliaciones que mencionó. En general, en general, por lo menos en los lugares en que tenemos parques industriales, no se puede, una empresa va directamente al parque industrial, y como digo, tenemos allí servicios y tratamientos de temas en común, a veces capacitaciones que se hacen también dentro de un área en la ciudad, pero después prácticamente en la ciudad, ¿no? Y las parejas no se instalan, digamos, salvo algún negocio chico, pero a la larga trata de ir para el parque industrial también, porque bueno, la municipalidad está un poco en ese sentido. Claro, no dudan que es el lugar donde deben producir, más allá de, o sea, de cuestiones, exacto, de concentrarse y trabajar en equipo. No, seguro. Montarse. Y es un avance, un avance constante en ese sentido, ¿no? Carlitos. Carlos, por último de mi parte, ustedes presentaron la 99.000, la sembradora 99.000, así en Expo Agro. ¿Qué expectativas tienen respecto de la exportación, si es que piensan exportarla? Y por otra parte, si están encontrando hoy en día en la Argentina, financiamiento disponible, o tienen una financiación propia. No, el financiamiento, sí, está disponible, los intereses se están aumentando, pero siguen siendo más económicos que la inflación. La inflación merece un párrafo aparte, porque es dañina para todos los sectores, y eso es una de las cosas que creo que se deben corregir, porque hay inflación no solamente en pesos, en un negocio como el nuestro, que hoy estamos gozando de buenas ventas, y eso es macanudo, pero tenemos el mejor sobrevendido, y no sabemos cuando llegue el momento de entrega, el valor que vendimos, si se corresponde con lo que también puede costar en ese momento. Entonces se ha dolarizado la lista, porque en pesos no se podía, pero hoy la inflación también está en dólares. Fuimos a Sofitel en Campana, al evento del Ternium, que nos invitaron, yo estuve allí, y bueno, ya arrancan con un 6% de aumento en chapa, pero en dólares, y un poco quienes se exponían, hablaban de eso, que como hay escasez en el mundo, y a veces dificultades para importar, eso es parte del gobierno nuestro, por otro lado con la guerra y todo eso, hay una serie de cosas que hay que, inquietudes que hay que manejarlas, constantemente, pero bueno, estamos en eso, pero prácticamente, tenemos una buena cuestión, con las ventas que nosotros tenemos, pero también debemos cuidarnos, para el acupido de materiales, porque hay veces que hay faltantes, algunos materiales, y eso hoy mismo, digamos, y en la exportación, como vos me decías, tenemos a 99.000, en Uruguay, por ejemplo, hay un concesionario nuestro, que hoy he estado hablando, con Guillermo, que era el gerente de ventas, y estaba con varias máquinas, pero justamente tenemos también, una tecnificación, que es precision planting, que es un sistema neumático, para la máquina, que no va a haber disponibilidad, entonces, no sabemos bien, qué va a pasar con eso, igualmente tenemos las otras máquinas, pero queremos darle impulso a esto, tenemos las exportaciones, pero sabemos que esta producción, de esta tecnología, va a estar escasa, y es lo que tenemos que conversar también, cuando estos clientes, y bueno, ver cómo podemos ir planificando, todo esto, siempre hay un, algún tevita, te nubla un poquito, el asunto, para adelante, pero bueno, siempre, hasta ahora, por lo menos, pudimos corregirlo siempre, ¿no? pero sí, como decía Carlos, nosotros tenemos el mercado interno, y la exportación, la 99, la vamos a presentar también, agroactiva, ahí vamos a estar, así que ahí, la vamos a presentar también, y bueno, y estamos contentos, porque la gente, está viendo, bueno, del esfuerzo que hacemos, pero que también estamos, con máquinas, que el campo necesita, porque se hacen muchas hectáreas, y se siembran también, en distintos suelos, tenemos elementos y accesorios, para tierras, como la de Entre Ríos, como la zona de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y a veces son diferentes, y tenemos una máquina muy práctica, para cambiar elementos, y bueno, eso todo, nos hace estar, un poquito más fermanados, con el campo, que busca, siempre también lo mejor, porque, cada vez, los rendimientos, tienen que ser mejores, porque, es lo que se necesita, Carlos, ya, tenemos que, entregar, la publicidad, de acá, de Ecomedios, así que tenemos que cerrar la nota, gracias Montarse, por participar, de la entrevista, y yo, saludarlo, muchísimas gracias, esperamos volver a hablar, porque, la verdad que, tiene, podríamos estar, una hora hablando, de todo el sector, es muy valioso, que podamos tenerlo acá, así que, para la próxima, hablamos de otros temas. yo estaba llegando recién, de vuelta, de la fábrica, y venimos, con el teléfono, comentando todas estas cuestiones, que estamos hablando acá, también, con algunos, concesionarios, y gente de Lujo, que nos estaba llamando, así que, pero le agradezco mucho, la entrevista, siempre está bueno, y es muy importante, también los medios, es un papel muy importante, que nosotros necesitamos, para difundir, también lo que tenemos, así es, muchísimas gracias, hasta la próxima, un fuerte abrazo, hasta pronto, estábamos hablando, con Carlos Castellani, titular, de Apache, y ahora sí, nos vamos a la pausa, vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad, y la mejor información, el mejor gimnasio, te espera, elegir, las clases, que quieras, en un fit, vamos a cuidarte, en un fit, venimos a encontrarte, como prevenir, dengue, zika, y chikungunya, sin criaderos, no hay dengue, limpia tu patio, de objetos, que acumulen agua, elimina, agua estancada, de recipientes, reemplaza, con tierra o arena, el agua, de tus flores, tapa los tanques, de agua y cisternas, tira y perfora, llantas, para que no acumulen agua, limpia floreros, y debederos, recordá, sin criaderos, no hay dengue, Intendencia Menéndez, No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio, para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan, usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua, si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico, encontrá más información en argentina.gob.ar, Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia, Y ya estamos de regreso en Conexión Parques, y llegó el momento de hablar de Pymes. Desde el día uno estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad, conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación. Bienvenido, Cristian Dato, la de Somos Pymes, ¿cómo estás Cristian? Muy buenos días Lía, muy bien acá. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, no sé, acabás de hacer turno, claro, hacés turno al revés vos. No dormí la siesta, tenés razón. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, contenta de tenerte en vivo y en directo, contame qué tenemos hoy en este espacio para hablar de Pymes. Claro, mirá, esta semana ARBA, la Agencia de Recoercación de la Provincia de Buenos Aires, lanzó un nuevo plan de facilidades para las empresas bonaerenses, ¿sí? A partir de esta semana empezó a regir la nueva moratoria para los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires y qué tiene de buena esta moratoria es que es muy amplia, ¿sí? Abarca todas las deudas vencidas hasta el 31 de diciembre del 2021 y comprende además planes de pago que se encuentran caducos. Si antes las moratorias no contemplaban los planes caducos, esta moratoria sí los incluye. También incluye a las deudas que están en etapa prejudicial con opciones de pago hasta 60 cuotas. Y por último, que también hace alusión a la amplitud de la moratoria, incluye las deudas en etapa judicial con un máximo de 48 cuotas. Con lo cual es una gran noticia para las empresas que están radicadas en la Provincia de Buenos Aires porque pueden licuar las deudas que tuvieron con el fisco en los últimos dos años que fueron muy duros para el segmento PYME y ajustarse a un plan de pago de 48 o 60 cuotas. Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos informando también todo lo que pasa en las PYMEs. Así que muchísimas gracias, Cristian. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias, Lía, y espero que disfruten el jueves. Muchas gracias. Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Cada vez tenemos más picaditos de información para toda nuestra audiencia. Genial, porque además quiero contarles que también en Somos PYMEs tenemos colección Parques. A través mío tiene una columna para hablar de parques industriales en la radio La Red, los domingos de 6 a 8, precisamente con la conducción de Cristian Dátola. Así que, bueno, estamos con los parques por todos lados. Bueno, hablando de parques, lo que anticipé en los breves de parques, al principio el Parque Productivo, Tecnológico e Industrial de Bariloche tuvo un gran festejo esta semana. La gobernadora Arabella Carreras dejó inaugurado este parque que está en Bariloche, que es una de las obras más emblemáticas del plan Castelló, ¿Castelló? Castillo. Ejecutado por la anterior gestión rionegrina de Alberto Huere Tilgnek, que demandó, digamos, una inversión de 40 millones de dólares. Justamente hablábamos antes de empezar el programa, han estado de todas las entidades, funcionarios del gobierno nacional. Los amigos de Apia han participado, nos han mandado las informaciones. Exacto, la subsecretaria de Industria, Julieta Lustó. Y, bueno, por cierto, Julieta Lustó tuiteó que con la gobernadora, Arabella Carreras y el intendente Genuso, participamos de la inauguración de las primeras obras de infraestructura en el Parque Industrial Bariloche. Este parque recibió ANR por 60 millones en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Bueno, esta información, por supuesto, la pueden ampliar, toda la información de lo que significó. También estuvo el presidente de ARSAT, Matías Tambolini. Esta empresa va a invertir 70 millones para levantar en el predio un centro de datos redundante, redundante, perdón, del existente en Benavides y una estación terrena donde trabajarán 200 personas. Todo esto en el Breves de Parques, que hoy ya está publicado en conexiónparques.com.ar. Bien, excelente. Excelente. Bueno, algún dato, como todos los meses, la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, dio a conocer la evolución del índice de costos logísticos nacionales, que es elaborado por la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, lo que todos conocemos como el índice CEDOL. Y en este caso, obviamente, los números de marzo, donde te podría decir que el índice CEDOL con costos de transporte se incrementó un 9,09%, los costos sin transporte un 8,10%, la distribución urbana con acompañante el 8,08% y la distribución urbana sin acompañante un 7,62%. Obviamente, todos estos índices están movidos, o sea, han variado a partir del casi 13% de incremento de los combustibles en promedio a lo largo de todo el país. Muy bien. También los datos acá de la logística en Conexión Parques. Y ya tenemos en línea nuestra próxima entrevistada, Susana Suárez Gordillo, broker de parques industriales en el grupo Adrián Mercado. Buenas tardes, Susana. Bienvenida a Conexión Parques. Lía Gelfi, Alejandro Winokur, te saludamos. Buenas tardes, Lía. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarlos. Un saludo a la audiencia de Conexión Parques también. Muchísimas gracias. Bueno, pactamos, digamos, poder dialogar con vos para que nos presentes un proyecto que están presentando en el mercado. ¿Cuál es? Sí, realmente estamos muy contentos de poder ser una de las comercializadoras de lo que es Añelo Industrial, que va a ser el nuevo parque modelo de Añelo en Neuquén. Que, bueno, la verdad que es un desarrollo superador que, bueno, que trae cosas muy positivas tanto para el mercado como para el sector de parques industriales y para la región, ¿verdad? Susana, ¿quiénes son sus desarrolladores e inversores? Y el por qué, bueno, después me vas a decir, por qué es que una de las elegidas ha sido Adrián Mercado. O en exclusiva, no lo sé. Digamos que, bueno, de acá de la parte de Buenos Aires sí, después tenemos un grupo que nos acompaña en la comercialización desde el lado de Rosario, después un grupo local allá en Neuquén, o sea que es una alianza estratégica que une las tres puntas y esto viene como unido, digamos, a quiénes son los que desarrollan el proyecto. La verdad que a nosotros nos gustó mucho la propuesta y ser invitados porque, bueno, lo estaría desarrollando el grupo Rosenthal que, como todos saben, ya tiene un porfolio nutrido y tiene un nombre en el sector de complejos industriales exitosos, así que, bueno, es una garantía y, bueno, poner nuestra marca junto con un desarrollador de esa talla, es algo que nos pone muy contentos. Claro, ahora, ¿Añelo Industrial es un proyecto 100% privado o es mixto con la provincia o el municipio? Es mixto, sí, sí, es mixto con la provincia. También está muy bueno la intervención y el fomento que tiene todo lo que es el municipio de Añelo y la provincia de Neuquén. Realmente, bueno, el gobernador Omar Gutiérrez le dio todo el apoyo al parque, al desarrollo, a todo el proyecto en sí que, bueno, viene como a superar todo lo que está actualmente allá en Añelo y a darle mucho más valor a todo lo que es el pueblo, todo lo que vendría a ser la periferia. La periferia, o sea, va a levantar muchísimo la zona y, bueno, por eso es como que hay un compromiso también del lado del municipio y con todo el apoyo provincial. Susana, ¿cómo se inserta este desarrollo dentro de Vaca Muerta, de la matriz productiva, de la matriz industrial y cómo compite en relación a los otros espacios o los otros agrupamientos industriales que hay en el área? Yo creo que esto va a insertar, digamos, la matriz productiva hoy por hoy está como enfocada a las grandes industrias, a las multinacionales y es como que esto le va a dar un impulso también a la PYME que por ahí no pudo alojarse en otros complejos anteriores, ya sea por requisitos o por los metrajes que por ahí estaban un poco coartados en lo que era la medida, por ahí era tomar un lote muy grande que por ahí la inversión no le daba a la PYME, entonces, bueno, esto es como que va a traer mucho fomento para las pequeñas y medianas empresas y esto como que va también a traccionar mucho más la zona y va a ser una economía de escala donde por ahí las grandes empresas que ya están van a tener a mano otras empresas de servicio de productos de manufactura de esa zona, de lo que fuera, como para nutrirse y generar ahí en ese sector muchas más oportunidades. Claro, lo que sería la cadena de valor y proveedores de esas grandes industrias. ¿Y qué propuesta comercial le están ofreciendo a ese perfil de empresas? Perdón, no te entendí. ¿Qué propuesta comercial para erradicarse? ¿Qué características de los lotes, dimensiones, precios y ese tipo de información? Bien, retomando con lo que me preguntaba recién Alejandro con respecto a los otros complejos, existen dos complejos más, uno es privado, el otro es municipal, pero bueno, viene a colación de esto, de que eran por ahí fracciones muy grandes y hoy lo que se está ofreciendo serían lotes desde 2.000 metros, 2.000, 2.500 metros en adelante, después a todo lo que el empresario necesite tomar, con muchas facilidades, se cuenta con una reserva, que después, bueno, se da como a cuenta de precio, realmente los valores son accesibles en esta primera instancia, en estas 39 hectáreas que es la primera etapa, va a ser todo en pesos, con la posibilidad de financiar entre 18 o 24 cuotas, o sea, hay como toda una estructura comercial enfocada al pequeño y mediano industrial. Ok, ¿en qué etapa está en este momento el desarrollo? Y esto se está, bueno, se lanzaron, el proyecto ya hace un tiempo que se viene trabajando, se lanzó ahora en marzo, se hizo oficial y se está arrancando con todas las obras de infraestructura, así que, bueno, estamos en etapa de lanzamiento, digamos, entre lanzamiento y preventa, donde se están empezando a tomar las reservas porque realmente creemos que va a ser un proyecto que va a andar muy bien, de hecho ya hay consultas, hay gente interesada, gente queriendo ver cómo se puede hacer de la reserva y, o sea, esta sería, digamos, la etapa, no te digo de pozo porque ya hay obras, pero ya estamos como arrancando a lo que es toda la infraestructura más grande, lo entendido de servicios. Ok, y qué, si es que se puede saber, ¿eh? Y qué compromiso hay con respecto a cualquier interesado, cualquier empresa que se quiera radicar, en cuánto tiempo podría empezar a hacer obras o a arrancar con algún anteproyecto, con algo. Sí, esto también está bueno porque dependiendo del anteproyecto que se presente a la municipalidad, que en general va a ser aprobado, hay una comisión evaluadora que se expide entre 3 y 5 días con respecto a lo que se quiera radicar en el parque, una vez que se oficializa la reserva, que la comisión evaluadora da el ok, prácticamente pueden empezar con las obras a la par del parque, es decir, que cuando ya la infraestructura de la primera etapa vaya avanzando, también el empresario que necesita armar su nave, su galpón, o hacer sus instalaciones para poder empezar a trabajarlo, puede ir haciendo al mismo tiempo que va avanzando el desarrollador con las obras generales del parque. Entonces, es casi inmediato que puedan empezar a construir. Obviamente, dependiendo de dónde se ubiquen. Por eso decía, la primera etapa ya es como que se está previendo, a ver, si tengo lugar, o sea, yo como empresa digo, bueno, quiero empezar a construir dentro de dos meses, ¿qué me conviene? Hay un lote dentro de la primera etapa donde sé que la infraestructura va a pasar en determinado tiempo y puedo llegar a conseguir un lote ahí y ya me instalo y arranco con, no sé, mi movimiento de suelos o con lo que fuera como para empezar a fundar mi galpón, a medida que también el desarrollador va avanzando con todo lo demás. Claro. Susana, ¿de qué precios hablamos? Bueno, eso es medio primicia. Ah, es primicia para Conexión Parque, es genial. En realidad, y esto se está lanzando siguiendo lo que había comentado Diego Santos, que es el responsable del parque industrial en la San Neuquén. Esto se lanzaba el 8 de abril, pero hoy estamos a 7. Ay, o sea que no podemos decirlo. Bueno, sí, pero bueno, gastamos. Claro, claro. Te vas a perder dos clientes. No compro, me ofendí, no compro. No, igual no sale de acá, Susana, no te preocupes. No sale de acá, que quiere entre nosotros. Claro. Más o menos, más o menos se está previendo que serían alrededor de 7.100 pesos por metro cuadrado de superficie exclusiva. O sea, obviamente que va a tener todo lo que es la parte común del parque, que van a ser los accesos, las áreas de puntos de encuentro, las bandas cristales. O sea, hay un montón de cosas, pero bueno, se prevé 7.100 pesos por metro cuadrado de terreno exclusivo. Claro, y en pesos y con financiamiento, supongo, en cuotas fijas, o tendrá algún interés especial. Sí, sí, sí. Se va a hacer entre 18 y 24 cuotas. Se va a buscar algún coeficiente de ajuste, seguramente sea el de la Cámara Argentina de la construcción, y eso, bueno, se va a ir previendo después de la reserva. O sea, acá Alejandro Winokur, para los que nos están pidiendo por YouTube, agarró el teléfono, fue a la calculadora, está haciendo números. Acá ustedes que son, ay, Dios, son los expertos. Sí, no, realmente hoy es una oportunidad para entrar con muy poca plata, digamos, para lo que es hoy una empresa con una pyme, con una factura, digamos, de venta, entra con la reserva, y ya es como que pone un piecito en anielo, sabiendo que esto después se va a revalorizar, porque de hecho ha sucedido con los parques industriales que ya están, que han tomado valor, o sea, se han revalorizado, y si bien no tiene todavía la zona, toda la infraestructura que se propone con este parque. Claro, claro. ¿El parque, el proyecto, ya está en el RENPI, en el Registro Nacional de Parques Industriales? Sí, ya se está tramitando las inscripciones. No estoy segura si ya tiene la inscripción, pero bueno, está todo dispuesto para que, obviamente, si no es que está allá, que esté en lo inmediato. Claro, porque entiendo que ya estando en el RENPI, y siendo un parque de inversión mixta, debería, habría que confirmarlo cuando esté en el RENPI, debería tener el acceso a las tasas preferenciales que da el Programa Nacional de Parques Industriales. Sí, sí, eso seguro. Claro, eso seguro, de hecho, bueno, estamos justamente fomentando una zona que es un nicho para el país de explotación tremendo. Hoy, la verdad que la región de Vaca Muerta no está explotada como debiera y no está rindiendo lo que ese subsuelo rinde. Hoy no sé si llegamos al 10% de lo que sería la capacidad para explotar toda esa cuenca. Alejandro. No, a ver, estamos... Ya está, ya compraste, ya tenés... Sí, sí, quería tener certeza de los números, con lo cual, tal como dijo Cisana, es muy interesante. Y mañana van a hacer un evento de lanzamiento. ¿En qué horario y cómo va a ser público? Seguramente haya algún lanzamiento, tendríamos que... O sea, tendríamos que estar atentos más que nada a lo que va a lanzar Añelo Industrial. Ok. Yo desde lo comercial, bueno, no le puedo quitar la... No, está bien, está bien. La primicia de la comunicación. La primicia de Añelo Industrial, exactamente. Pero bueno, sigámoslo por las redes, que seguramente, si se va a hacer la apertura en Neuquén, o sea, vamos a estar allá. Pero bueno, en todo caso, después le damos más detalles o bien temprano para que puedan saber o a través de las redes cuando se hace la apertura de comercializador. Ya está, te comprometí en público. Espero recibir cuanto antes las informaciones comerciales para ver qué podemos hacer juntos, Susana. A todos los que entrevistamos, estamos esperando que nos inviten. Además, esperamos la invitación. Ningún problema, ya estamos cursando la invitación, ya estamos mandando el formulario de reserva. Así espero. Muy bien, Susana, muy clara, muy concreta, como a nosotros nos gusta también para nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Mucho éxito con el lanzamiento a partir de mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que vaya todo muy bien, pero no creo que esto no arranque, porque la verdad que tiene todo para ganar. Y la verdad que está muy, muy bueno y la zona está creciendo mucho. Así que bueno, para adelante con todo. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso grande para los dos. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Susana Suárez Gordillo, broker de parques industriales en el grupo Adrián Mercado. Y ya estamos hoy. Sí. Cerramos bien. Muy lindas notas. Tenemos más información, pero no sé, Gerardo, voy a mencionar al equipo, por supuesto, el operador Gerardo Subirana. ¿Qué seríamos sin él? ¿Qué seríamos sin él? Contenidos Rubén Chorni. Acompañan la conducción Alejandro Winokur. Producción y conducción Lía Gelfi. Y, por supuesto, todo el equipo de Ecomedios. Así que muchísimas gracias por este programa, por haberlo hecho posible. Ustedes del otro lado y nosotros acá. Hasta el próximo jueves de 18 a 19 horas por Ecomedios. Por supuesto, estamos en vivo también por todas las plataformas y redes sociales. Mañana y pasado en la radio del campo punto com. Y, por supuesto, con nuestras columnas en otros programas de otras radios. Bueno, me he echado, Gerardo. Muchas gracias. Yo no me quiero ir, pero adiós. Hasta el jueves próximo. Adiós a todos. Hasta la semana que viene. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad.